Tengo un par de cositas malas en mi, tengo que hacerme calor, no me puedo hacer el gil Corre, vengo a ver si va, si no se puede seguir, con un par de mambitos que no me dejan seguir Yo no hay ni mi family por culpa de los ex, cerca de mucha gente que me requería Milí, pero no fue personal, ni tampoco se teí, yo no quería orga Entre esta mañana y mucho fumar, no se ve, solo va Yo quiero dormir y ya me arrima la boca, re que mo no te cura el plazo Lo que parece a ver, estoy con una sex symbol, Betty Boop Antes en una cabaña, fumando, misterio en las redes, ayer en la playa, mañana en el sur Tu guache en el barrio la llevo de tour, fumamos dos porras, caemos pal pool Me pongo rempido y me pruebo en un club, la olorada pierna y cabela pa' Se vende una chaplan, fumando un revuera de lejón y te veo No, no fuimos sí, solo fumo, wet prove Uhhh 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 We really drive here Yo no, we no make up, flores, sabor, amigas Llevo saulona a mi carja, como make up Ella se la pice la y se la entra Ella la come y no pide la cuenta Viola la vive, enojible la cuenta Como yo vivo pa' ver rico al cielo Que ahora la vecina se entera Puse un mati para molar de él Tengo tarjeta y no tengo billetera Te vas a bañar, te ríe, en la resa Encuentran quince pico, cinco se quedan La Sam se entera, hay gorra en la vereda La noche mañanera, y esa no es la primera Crecó todos los días como si fuese una hierba Nunca lo había tenido, entonces lo miro de vuelta Fue personal, ni tampoco se te vi Yo lo quería odiar, y griego no había ahí Mucho fumando un backfume, se ve solo pa' cut Quiero dormir, ella me arrima la bú Barre que bueno, te cura el plazo Lo que parece haber Estoy con una sex symbol, Fetty Boop Antes en una cabaña Fumando Misterio en las redes Se cuide En la plaza Mañana en el sur Tu guache en el barrio La llevo de tu En la plaza En la plaza No Si En la plaza No Re저